¡Hola chicas! ¿Cómo están? Espero que todas se encuentren súper súper bien y bueno, estoy muy contenta de estar aquí con ustedes compartiéndoles un video más. Y bueno, en esta ocasión les voy a compartir un demo, una reseña sobre la base de Bisú, que bueno, si ustedes me siguen en Instagram saben que hace poco la compré y que la he estado utilizando. Así es que aquí les traigo el video, les voy a estar dando mi opinión de cómo es que me ha ido con esta base, así es que si tú estás interesada en ver este video, pues vamos a comenzar. Primero quiero comenzar a hablarles sobre el empaque de la base, no sé si han tenido la oportunidad de poder ver esta base, pero esta base su empaque es de plástico, lo cual es muy bueno, bueno, al menos para mí, ya que a veces cuando ando arreglándome a las prisas o rápido, dejo la base muy cerca del borde de donde me esté maquillando, del peinador, de la mesa, etcétera, y a veces se me cae y a veces pienso que se va a romper, pero no se ha rompido ninguna, pero creo que alguna vez va a suceder, así que creo que es más práctico que sean de este tipo, ya que les digo, podemos evitar ese tipo de problemas. Otra cosa que me gusta del empaque es que trae esta pompita para poder sacar el producto, así es que nunca tenemos en sí contacto con el producto que está adentro, y es más limpio el trato que vamos a tener con nuestro empaque a la hora de tratar de agarrar producto. El tono lo trae en una etiqueta aquí pegada, yo soy el tono número 7, pero como podrán ver en el video, creo que sí me queda un poco, no sé si oscuro o no sé, pero tengo la sensación que hace que me vea un poco más quemada, más bronceada, no sé, tengo esa sensación. Voy a aplicar la base con esta brocha plana, primero voy a comenzar con la parte derecha de mi rostro, para que así puedan ver la diferencia entre cada lado y cómo es que se ve la base. La esparzo primero en diferentes puntos de mi cara y después empiezo a extender hacia la parte de afuera del rostro. En este punto no sé si puedan ver ya la diferencia, que la verdad es que sí cubre muy bien, algunas manchitas rojas que aún se me alcanzan a ver en lo que es la parte del cachete, las cubre, siento yo que perfectamente, siento que no necesito aplicar corrector ni nada por el estilo. Ahora como pueden ver del lado izquierdo ya estoy cubriendo y de igual manera pueden ver que tengo algunas manchitas en mis cachetes y creo que cubre perfectamente. Esta base me costó $65 pesos, creo que ya va dependiendo de donde la agarres el precio que la vas a encontrar. Déjame saber en los comentarios si ya la probaste y nos vemos en el próximo. Bye!